Un colombiano que hace parte de la segunda línea de la organización del Chapo Guzmán fue capturado por policías de vigilancia en un reten entre Pereira y el Valle del Cauca. A esta hora, un juez de Mistra Torres Aralda define la legalidad de su captura. En 2009, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó entre las cabezas del cartel del gran capo del narcotráfico, el mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, a un colombiano identificado como Néstor Tarazona Inciso, quien supuestamente ha tenido negocios de cría de ganado y aves en la agropecuaria La Cruz y el criadero Las Cabañas. En la lista Clinton, Tarazona es señalado como un narcotraficante especialmente designado. El pasado 28 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, les informó a las autoridades colombianas que Tarazona tenía tres anotaciones de antecedentes en ese país. Fue capturado en 1989 por distribución de cocaína en calidad de cómplice. En 1990, fue condenado a 120 meses de prisión por ese mismo delito y en enero de 2012 fue ordenada nuevamente su captura por narcotráfico. Al quedar en libertad, Tarazona regresó a Colombia y constituyó las dos empresas que aparentemente estuvieron al servicio del Chapo Guzmán. Controlaba las empresas agropecuaria La Cruz Limitada y Criadero Las Cabañas Limitada que estaban al servicio del cartel de Sinaloa a fin de proporcionar apoyo material en actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía de Colombia ordenó su captura el 20 de agosto recién pasado. Persona señalada por el ente acusador como presunto autor del incremento injustificado de su patrimonio, administrar y ocultar bienes de origen ilícito del cartel de Sinaloa. Ayer, cuando Tarazona pasaba por un puesto de control de la policía en la vía entre Pereira y el municipio Vallecaucano de Alcalá, fue detenido de inmediato debido a que ya su nombre y cédula figuraban en las órdenes de captura. Noticias Uno conoció parte de los archivos de la Fiscalía, la Policía y las autoridades estadounidenses sobre el perfil, los bienes, presuntos testaferros y socios de Néstor Tarazona, a quien muy pocos identifican en Colombia, pero quien tiene perfectamente ubicado la justicia norteamericana. Allí hay informaciones que relacionan a Tarazona con paramilitares y otros reconocidos narcotraficantes. Según declaración jurada rendida por Tarazona en CISO ante la Fiscalía 38, estableció que había adquirido en los años 2003, 2009 y 2010 predios en el municipio de San Martín Meta, que hacía parte de los predios ilegales en cabeza del extinto bloque Centauros de las AUC, cuyo principal cabecilla, señor Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Esta tarde, en el juzgado primero promiscuo municipal de Mistra, Torriz Aralda, se adelantó la audiencia de legalización de su captura. Noticias Uno conoció que esta investigación que adelantan la Fiscalía 24 especializada contra el lavado de activos y un grupo especial de la Dijín darán pie a nuevas órdenes de captura en el país.